Amigos televisibles de la revista Cosmoguia Internacional.com y Furena.com Estamos en la capital económica de la provincia del Oro, Machala. Prácticamente estamos dirigiéndonos fuera de la ciudad, estamos en una avenida principal de salida rumbo a Zaruma con la cámara viajera de Cosmoguia Internacional. Observaremos que hay mucha regeneración en estos dos últimos años en Machala con iluminaria LED, todo lo ha sido regenerado, se ha inaugurado hace aproximadamente dos meses el terminal terrestre de Machala y en realidad aquí en este mes de septiembre justamente se dio en uno de los cantones que tiene la provincia del Oro, de los 14 cantones en el Guabo se eligió justamente a la reina del Banano a nivel nacional, Capítulo Ecuador. En este mismo mes de septiembre será a nivel internacional y será aquí en Machala como tradicionalmente se ha dado. La provincia del Oro como lo indica su mismo nombre, mucho oro, oro verde, en este caso el guineo con exportación inclusive el Camarón. Tiene lindos archipiélagos como el archipiélago de Jamelí con sus respectivas islas. Cerca de aquí también está Puerto Bolívar que es uno de los puertos muy principales de la parte de América del Sur en el tercer puesto a nivel del Ecuador y con la cámara viajera estamos haciendo recorridos justamente en compañía de fraternos que están dando la oportunidad de recorrer, de hacerles llegar al mundo estas imágenes de Machala en este septiembre de 2018. con fondo musical de guitarra ecuatoriana reporta para ustedes desde Machala, capital económica de la provincia del Oro, Carlos Ara Piedra.